Ángel López Suavecito, cabezazo para aclarear a Edson Resetes, Chema Ya se fue dos por uno, Venados, el regaño Y la buena función que tiene Venados, ya los tiene arriba Qué golazo por padre de Calera Amador Segundos antes de que viniera el remate, claramente se vio en la jugada de la pantalla Vimos cómo le marca a Calera Amador el espacio Pica exactamente el lugar donde busca que venga el remate de cabeza Y otra vez la defensa central se queda prácticamente dormida Otra vez, eso sigue la cruz Y entre que espera que aparezca por una dormida clara Venidos y vacía, no hay coordinación Para que pueda aparecer en la sala Ahí se ve, vacía, se cura, atornillado No perdona, qué buena jugada Qué bonita definición por Calera Amador No perdona, no perdona, no perdona, no perdona 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 No perdona, no perdona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!